Bueno, acá hay un tema de levitación. Mucha gente se pregunta cómo es, cómo lo hace. Mira, es un truco, pero sea como sea, por mucho que sea truco, es difícil. Porque imagínate manteniéndote con un fierro, porque tienen un fierro en el cuerpo. Mira cómo lo hacen. Les tengo que dar plata, si no se me desca, por la vez. ¡Gracias!